¿Qué opinión está radicada en una declaración que hace la propia Odebrecht de que han estado acostumbrados a recibir delaciones, es decir, revelaciones de las actividades que cumple cada ciudadano con mayor razón si ese ciudadano pertenece al sector público? En el caso del vicepresidente Glad, la delación consiste en que alguien que ha cometido un delito le cuenta a otro lo que ha sucedido y si alguien es culpable para que sea castigado, es decir, revelar que una persona ha estado cometiendo un delito es una delación. Entonces los brasileros han estado acostumbrados a recibir delaciones y a pagar por esas delaciones.